Más, más Espíritu Santo Más, más Aún más, aún más Llena el total Llena el total Llena el total Llena el total Más, más Espíritu de Dios Más, más Más, más Dale más, dale más, dale más Dale más Más de ti, más de ti, más de ti, recibe ¡Recibe! Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Llénala, llénala para que ora por los demás, llena llena, llena llena, llena mi hermano Elí ahora, ahora ahora, ahora, ahora hay poder, hay poder, hay poder hay poder en la sangre poder en la sangre, poder en la sangre ahí, eres llena, eres llena eres llena del poder, llena de la opción llena de la gracia, llena llena, llena, llena total llena total, llena total llena total, llena total Padre, quita todo obstáculo quita todo obstáculo, Señor quita todo obstáculo, todo lo que esté perturbando la vida de mi hermana, Señor, ahora lo expulso, lo corto ahora lo corto ahora, Dios Padre, yo declaro en tu presencia en tu presencia, bajo tu gracia bajo tu unción, bajo tu unción en el nombre de Jesús de Nazaret por la palabra, oh Santo Israel yo bendigo a mi hermana, Señor bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermana Señor, te bendigo te bendigo en esta hora te bendigo en esta hora te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret oh Santo Israel y el sello del Espíritu Santo está sobre ti el sello del Espíritu Santo está sobre ti el sello del Espíritu Santo está sobre ti en el nombre glorioso y poderoso de Jesús Amén vamos a orar, mis hermanos Padre Santo, Padre eterno de la gloria Señor Dios Todopoderoso la Iglesia Primitiva te ha adorado te ha alabado, Señor Padre, hemos cantado himnos Dios de la gloria tú has estado con nosotros ahora te pedimos, Señor Padre, que me uses como un canal de bendición para tu Iglesia, para tu pueblo que esta palabra la tesoremos y la pongamos en práctica Altísimo Dios y Padre Celestial oh Santo yo te pido la unción te pido la gracia te pido el poder la autoridad y reprendo todo dardo saeta maldiciones oraciones contrarias todo lo que quiera menguar cercenar la bendición a través de la palabra lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret todo sueño pereza cansancio oposición antipatía Señor amado a la palabra ahora lo cortamos con la espada de Jehová en el nombre de Jesús declaramos mentes libres sobrias corazones libres en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret que tu palabra penetre Señor y haga el efecto necesario en nuestras vidas Amén y Amén abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 37 profeta leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el valle de los huesos secos la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oí palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos es aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el señor espíritu ven sobre los sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre ellos sobre sus pies un ejército grande en extremo me dijo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son casa de Israel y aquí ellos dicen nosotros huesos nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el señor y aquí yo abro vuestro sepulcro pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y traeré a la tierra de Israel sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová grande y poderoso es el señor y a su nombre hermanos nosotros vimos recientemente a través por los medios de comunicación que un varón humilde en la ciudad de Bogotá con 35 años de vida le propinaron una puñada en el corazón con un arma cortopulsante claro miren el corazón es un órgano muy sensible esta persona materialmente falleció clínicamente falleció pero a los 25 minutos Dios le devolvió la vida 45 minutos bueno 45 minutos muertos los médicos se dieron la gloria y la honra a ellos no porque nosotros nos preparamos para eso nosotros estudiamos ya bueno pero un médico sabio dijo hombre esto esto lo hace Dios porque ya él estaba muerto esto es un milagro de Dios yo soy médico esto yo no lo había visto ni lo volveré a ver estuvo ahí al pie de esa persona y a su familia lo estaban esperando para hacerle un gran gran recibimiento a la vida hermanos porque el poder lo tiene el Dios el poder es de Dios y miren les hablaba ahora en los anuncios lo que hacen los brujos los hechizoros los hechizoros para este mes de octubre para este mes de octubre también los brujos los hechizoros satanites toda esa familia del diablo van a los cementerios hermanos a sacar los huesos de los muertos también para hacer maleficio para hacer cosas para hacer ritos eso lo hacen ellos pero aquí nos narra hermanos el profeta Isabel de un gran milagro un milagro hermano registrado y que quedó plasmado en la historia de la humanidad el valle de los huesos secos y Dios lo hace porque Dios es poderoso y muchas personas pensarán pero Dios como hermanos unas personas que ya murieron hace tanto tiempo unos huesos que ya no tienen miren que les dio tendones les dio carne y luego les dio espíritu y ellos vivieron porque repito para Dios no hay nada que sea imposible usted se puede analizar bueno y por qué hermano la tierra no choca con Marte con Júpiter con Saturno o se recalienta y todos nos quemamos porque el sol es tan fuerte o nos morimos de frío porque la luna es tan fría hermano porque Dios es poderoso él tiene todo hermano bajo su control bajo su dominio o vamos más sencillo hermano porque turbo estando a a cero metros sobre el nivel del mar en estos meses de fin de año que el mar porque el mar no se mete y acaba porque Dios no lo permite si Jehová no creó la ciudad en vano ver a la guardia no es porque hay tela armada ni porque hay tela no sé quién no 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 es Dios que todo lo tiene a su control y nos enseñaron en física que ningún cuerpo se muere sino que se transforma esos huesos estaban ahí hermano seco pero Dios los transformó hermano en la vida que ellos eran antes hermano nosotros nosotros a usted a usted y a mí hermano que el Señor nos llama por su misericordia porque recordemos que el evangelio es que es poder el evangelio es poder de Dios el evangelio no es apenas hermano yo siento el poder de Dios y me tiemblo las manos y me caigo no eso eso está bien es una manifestación del Espíritu Santo pero eso no puede quedarse allí tú tienes que recibir poder hermano todo cristiano tiene que tener poder usted tiene que revisarse hermano si usted hermano con un ve esta mañana me dice mi esposa no que el agua es la iglesia y me vine yo hermano entonces puse a llenar el baldecito de agua y aquí sentí algo que se movió y corrió y yo no voy a correr que tiene que correr esto ahí la puerta la empujaron y yo y sabía que ahí no había nadie hermano una bulla yo no aquí tiene que correr el diablo yo estoy en la casa de Dios hermano tiene que tener su poder si hubiera sido como antes hermano yo cierro esto y saco saco corriendo a buscar a la policía pero no hermano todos cristianos tienen que estar revestidos de poder entonces hermano acá nos manda el señor primeramente yo no recuerdo quien decía hermano que nosotros venimos hermano a darnos vida los unos con los otros lo que hacía la hermana que está dirigiendo hermano puso que sintiéramos hermano la presencia de Dios y que el Espíritu Santo ministrara nosotros somos llamados a dar vida a dar vida no únicamente se quiere en ese valle en Israel nosotros tenemos que continuar también porque si no la Biblia no tendría sentido la Biblia es un manual para que nosotros hermano nos apoderemos de todo lo que hay aquí aquí hay hermano hasta remedio hay física matemática geografía la Biblia tiene de todo todo derecho lo que más tiene el derecho lo sacaron de aquí lo que nosotros trabajamos servidores de justicia han sacado el tratado de la Biblia entonces de aquí entonces poder hermano poder de Dios y si nosotros tenemos poder tenemos que dar vida cuando una persona está muerta hermano cuando no tiene a Cristo en el corazón y usted lo ve que come hermano que trabaja que canta habla camina siente piensa se mueve pero ahí no hay vida porque no está el Espíritu Santo un pensador dijo en la tierra hay muchos hombres muertos y muchos muertos que viven en el mundo es verdad hermano cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón cuando tú no estás sellado con el Espíritu Santo tú estás muerto y nosotros Dios nos ha dado vida nos ha dado vida yo soy del camino la verdad y la vida tenemos a Cristo tenemos vida entonces hermano ese poder que Dios le dio a Ezequiel nos lo da a nosotros ahora para que nosotros hermano primeramente hermano sintamos la vida sintamos la vida que es Cristo y para que también hermano profeticemos sobre nuestros hogares sobre nuestra familia sobre Turco sobre Colombia para que Colombia tenga vida cuando tú hermano estás muerto tú piensas como muerto ¿qué piensa el muerto? hermano en las cosas de la tierra apenas en las cosas de la tierra porque no hay vida sobrenatural hermano y muchos creen que hermano se murieron y se acabó todo no creen en el cielo ni creen en el infierno y ambos son reales así como es real el infierno es real el reino de los cielos entonces hermano vamos a empezar nosotros primeramente hermano está resucitado hermano a cumplirle a Dios venimos a la iglesia no nos estamos durmiendo no estamos pensando en otras cosas no nos estamos elevando sino que estamos siguiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí a través de todo aquel hermano que Dios lo usa para que venga acá a cantar a dirigir a dar testimonio a orar a reprender a desautorizar a predicar la palabra nosotros estamos recibiendo vida entonces tenemos que dar nosotros allá afuera ¿qué? vida nosotros somos instrumentos somos instrumentos mire hermano este instrumento no se toca fácil solo tiene que haber una persona que lo toque vea hasta me lo sé tiene que haber hermano este piano ¿qué es? un instrumento un instrumento y llega algo agradable a nuestros oídos nosotros también somos instrumentos para que muchas personas lleguen a los pies de Cristo y tenemos que dar vida a nosotros a muchas personas hermano para eso nosotros fuimos llamados antes nosotros no pensamos como pensamos ahora ¿qué pensamos antes? hermano vea tengo que conseguirlo los disfraces para los hijos yo fui uno que no sabía Dios me perdone yo era el que compraba los disfraces para mis hijos y me decían no pero este lo compramos el año pasado vamos a comprarnos este no este es de no sé quién a buscar los disfraces para los hijos eso pensábamos hermano y teníamos que buscar porque si no hermano nuestros hijos eran los peorcitos y buscamos los mejores disfraces ¿a quién estábamos alabando? al diablo entonces ¿qué estamos? muertos estamos muertos vivos para el mundo pero muertos para Cristo y el Señor quiere que estemos muertos para el mundo y vamos para Él pues cuando tenemos vida en Él le servimos al mundo y estamos nosotros hermano teniendo vida aquí y pendiente de la vida eterna que es la verdadera entonces mi hermano nosotros hemos sido revestidos del poder del poder de Dios desatar hermano maldiciones donde hay la maldición ahí tiene que haber un hijo de Dios un cristiano revestido del Espíritu Santo un cristiano revestido de poder hermano para que lleve esa aliento esa liberación para que lleve esa vida y vida en abundancia y la vida hermano la conseguimos a través de la palabra la palabra también es vida la palabra de Dios es viva eficaz y nosotros hermano tenemos que caminar en obediencia para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiere hermano que tú donde quieras que vayas hermano sea bendición eso es lo que Dios anhela de ti que tú seas un canal de bendición hermano miren cuántas personas cuántas personas hermano se han ido de este mundo hermano porque no han conocido la verdad porque no han conocido a Cristo porque se les enseña una doctrina errónea porque se encamina por el sendero de la mentira del engaño de la falsa doctrina entonces ¿qué hay hermano? muerte ahí hay muerte pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia y tú eres sucesor tú eres la continuación hermano de eso que Dios de Cristo Dios mandó a Dios Jesucristo hacer a la tierra pero también nos dice la palabra mis hermanos que nosotros para tener vida hermano tenemos que tener la unción del Espíritu Santo tenemos que tener la unción del Espíritu Santo de Dios hermano a través de el aceite a través del aceite hermano santo el aceite hundido abra su Biblia hermano ya les digo la cita eso 30 22 eso 30 22 hermano miren que que no es lo mismo no es lo mismo hermano usted nacer ponga de la idea la cita ahí no es lo mismo usted nacer en una cuna con de todo usted nacer rico usted sería hijo de un millonario usted usted es un hijo de un latifundista hermano que usted nace con todo que usted nacer en una cama pequeña en una cuna pequeña